Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cual sea el color Ponerás al vento y también me conozco Toco y me voy, la camiseta es como un dios Tomo y me voy, no importa cuál sea el color Tomo y me voy, la camiseta es como un señor Tomo y me voy, no importa cuál sea el color Tomo y me voy Gracias a todos, como dije voy a hacer todo lo posible Para conseguir el objetivo con estas bestias que tengo acá al lado Y con todo el grupo, con el cuerpo técnico, con los dirigentes De volver a Chacarita, a Primera, donde merece estar Y agradecido, agradecido a Jesús